Bueno, mi personaje es breve, es el jefe de Amaya Salazar, de Marta Atura, es un tipo serio, un tipo, si no, no me hubieran llamado a mí, son los tipos serios, y bueno, y que por otro lado siente un cierto cariño hacia ella y le ayuda en lo que puede a sacar adelante esa investigación, y ¿cómo me lo he preparado? Pues de ninguna manera, pues estudiándome los papeles y estudiándome las líneas, como dice, sé que Hopkins le decía, Anthony Hopkins le decía en charlas a alumnos y a actores, ¿qué hace usted para prepararse el papel? Le decía, hago tres cosas, estudiar, estudiar y estudiar, pues estudiar es lo que tienes que decir, y luego, bueno, estar lo más abierto posible a lo que te diga el director, que es el que tiene la idea general de la película. Tú llegas un día y dices, bueno, ¿esto de qué va? Y el director es el que te encauza y el que te ayuda, y en este caso Fernando es un gran director. Me gusta si he dicho, que acabas de decir, porque yo hice una obra de teatro con Dancho, nuevo de director, y decía, algo parecido que era como, a texto aprendido no hay actor malo. Que es más o menos lo mismo. Probablemente, probablemente, probablemente. Y me quedé con esa frase grabada. A texto aprendido no hay actor malo, sí. A texto sabido, es como, ¿sabes? Sí. Que luego hay mucho más, pero como síntesis que se ha dicho de estudiar, 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 es como, voy a salerme el texto de pe a pa, y luego lo que dices tú, llegar al rodaje y que me indiquen por dónde tengo que ir. Pues yo lo trabajé igual, dejándome las manos de Fernando, llevando la escena bien aprendida, y luego intentando darle lo que el director quería. Hombre, es que la estructura del Quijote con Sancho lo hemos visto en multitud de películas y de historias. El protagonista y su apoyo moral en toda película siempre está el prota y su amigo íntimo, el feote, que es gracioso, o el gordito, o el colega tonto, que es muy fiestero. En todas las películas hay muchas esa estructura, y en esta no es una diferente en ese caso. Sherlock Holmes y Watson. Sherlock Holmes y Watson. Es el Watson de Amaya Salazar. La verdad que sí, es el ayudante, el fiel escudero, y su apoyo en el mundo, en el ámbito profesional, que solo cuenta con el ver el comisario y el mío. Una vez en el cementerio, que luego me dio rabia verla en el cine, porque dije, madre mía, 14 horas de rodaje empapado, se quemó un coche de uno de los extras ese día también, se quemó el camión del catering, se quemó ese día, salen las noticias y demás, hubo un problema en la cocina, se quemó encima, los pobres figurantes, que estuvieron ahí las mismas horas que nosotros, y demás, pues uno de sus coches encima está ahí empapado, luego bajas, y todavía han quemado el coche. Se quemó un coche también, pero a nivel de rodaje, eso como anécdota, a nivel de rodaje, ese día porque fue empapados, empapados, por mucho que te cambiaras 14 horas, pero de reloj, o sea, toda la jornada, rodando mojado, con el frío y lo incómodo que es, para mí fue la más dura, en cuanto a exigencia física, sí. Sí, 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 la conozco, la conozco. Qué buena pregunta esa. Hombre, es una trilogía, el protagonista femenino tiene un peso muy importante, porque Lisbeth Salander, aunque el jefe de la revista, no me acuerdo cómo, Blomquist o algo así se llama, me parece, aunque tenga importancia de historia, a todos nos mola Lisbeth Salander, el personaje ese de pirata informático, que se venga, que se venga de su violador, y demás. Un personaje muy diferente, un personaje diferente, pero sí que es verdad que es una trilogía. Es oscura también esa historia, porque es dura, hay violaciones, hay muerte de mujeres también, se trata de la muerte de mujeres, y demás, y de hecho, yo creo que por eso sabe de interesar el productor que, en principio, compró los derechos de la trilogía del Batán, porque debía haber alguna semejanza entre esa trilogía. No, yo tampoco lo veo, yo tampoco le veo parecido a Millennium, yo le veo parecido a otras cosas que no te voy a contar, pero a Millennium para nada, yo creo, todas las historias de detectives o policíacas tienen la trama de asesinato, claro, asesinato, caso y descubrir quién lo ha hecho, es la trama, lo interesante es lo que hay detrás, el background donde está metida esa historia, entonces el matriarcado, la mitología, todo eso es lo interesante de esta película. Sí, es lo que, los extras que tiene esta novela y que lo hace imposible rodar en otro sitio. Lo bueno es eso, que no es exportable, que no pueden venir los americanos y decir voy a hacer el guardián invisible en Seattle, ¿no?, porque allí no hay basajao ni nada de eso, allí no pueden meter un ser mitológico de esto, como si metas a Trump, como, como, es mitológico. Acojonante. Me quedo con esa, no hay mejor manera, sí, me quedo con esa. Bueno, yo le voy a poner... Mágica. Sí, mágica, mágica, espectacular, espectacular, a mí me gusta espectacular. Vale.